La pandemia global de coronavirus supera los 26 millones de casos con más de 863.000 muertes en todo el mundo. La pandemia de coronavirus originado en la ciudad china de Wuhan se ha cobrado ya más de 863.000 víctimas mortales en todo el mundo, entre los más de 26 millones de personas contagiadas, según el balance ofrecido este jueves por la Universidad Johns Hopkins sobre los 188 países y territorios afectados. En total, 26.036.255 personas han contraído el virus, unas 281.000 más en el último día, de las que más de la mitad se encuentran en los tres países más afectados, Estados Unidos, Brasil e India. Por lo que se refiere a las recuperaciones, son ya más de 17 millones de personas las que han conseguido superar la enfermedad de COVID-19. Brasil encabeza el listado con algo más de 3,3 millones de pacientes curados, seguido por India con más de 3,38 millones y Estados Unidos con algo más de 2,97 millones. Y precisamente este país sigue siendo el más afectado a nivel mundial por la pandemia, con 6,11 millones de personas contagiadas y 185.744 víctimas mortales. España se mantiene en la novena posición y es ya el país de la Unión Europea con más casos, con 479.554 y 29.194 muertos.